106.5 Buenos días República Dominicana El Sol de la Mañana Transmisión Especial Desde el Moderno Laboratorio Científico de la Dirección General de Aduanas Una de las obras recién inauguradas por el Presidente Danilo Medina Que ha estado entregando en estos días al país Obras muy importantes Esta que fue una iniciativa de la Dirección General de Aduanas Cambia significativamente lo que es el trabajo de las aduanas Es decir, hace una transformación de eficiencia En cuanto a las posibilidades de la Dirección General de Aduanas De poder verificar en un tiempo eficiente Cuál es la composición de productos que se exportan O productos que se importan El control aduanal a partir de este moderno laboratorio Es cosa ya del siglo XXI en la República Dominicana De manera que hoy conoceremos en mayores detalles Aquí la labor de este centro que fue inaugurado recientemente Con nosotros estará el Director General de Aduanas El Licenciado Fernando Fernández Y estará el Gerente del Laboratorio Arismendi Guzmán Gabino José Polanco, Subdirector Técnico de Aduanas Rosa García Saiter, Subdirectora de Zona Franca Estará Gregorio Lora Arias, Asesor de la Dirección General de Aduanas Y Jorge Medrano, Gerente de Planificación Estratégica Entre otras personalidades con las que conversaremos En este moderno laboratorio de la Dirección General de Aduanas Como siempre, el saludo a todo el equipo Del Sol de la Mañana María Elena Núñez, que ya está aquí en el Laboratorio de Aduanas Víctor Gómez Casanova, a Eury Cabral, a José Laluz A Melton Pineda, Dona Mauricio Aibar Que está en los estudios A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana A Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua Andrés Martínez, Álvaro Camaño Y Mario Díaz en los controles En Santiago de los Caballeros A Ramón Paulino, a Silate, La Ciudad, Corazón Rafael Díaz, nuestro coronista deportivo Y a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Helen Gil, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Marcia Otañe Nuestra periodista Buenos días a Yoba Bernal A todo el equipo de BTV Televisión Que no está hoy con nosotros Sino que está en los estudios Vamos a saludar a el ingeniero Eduardo de Vaquerijo Y a Abraham Herrera Que hacen posible esta transmisión Con toda nitidez Y nosotros estamos, como siempre En radio y televisión Agradeciendo también al personal técnico De la dirección de aduana Que nos auxilia en esta transmisión Desde este moderno laboratorio Jorge Bogar, José Baez, Iván Espinal Y Rancés Pérez, entre otros Bueno señores, en el día de hoy Hay varias informaciones positivas Que queremos compartir y que queremos ponderar Vamos a hablar de la inauguración en el día de ayer De el hospital Darío Contreras De el nuevo hospital Darío Contreras Pero ayer también hubo un anuncio importante Con la continuación del corredor Duarte Ayer Obras Públicas anunció Los inicios de trabajo de construcción De un paso a desnivel en la privada Este paso a desnivel en la privada Que es la continuación de los trabajos del corredor Duarte En el futuro va a conectar con otro corredor Con otro paso a desnivel Que estará debajo de la Plaza de la Bandera Y otro que estará en pintura Estas obras tienen que irse realizando De manera paulatina, de manera gradual Por razones de recursos Pero también porque la vida continúa Del tránsito diario Por la 27 de febrero Y entonces no pueden estar a la abierta Estas tres obras Porque crearían muchísimos obstáculos Además de que también hay un asunto De recursos Entonces estos trabajos se iniciaron ayer Y ya el país sabe Que hay una garantía De que estarán terminados En tiempo eficiente Y con la calidad requerida Porque estos trabajos Están a cargo De la Odebrecht De la firma Odebrecht Y de Acero Estrella Entonces esto quiere decir Que esos trabajos Se iniciaron ayer Y esos trabajos se terminan En tiempo eficiente Porque esa empresa Tiene un lema Que lo ha cumplido En República Dominicana Y en todas partes Del mundo Obra iniciada Es obra terminada Y terminada Con los requerimientos Que la obra exige Entonces Pronto Yo sé que pronto Estaremos Beneficiándonos En el tránsito De este paso A desnivel Que se añadirá En la 27 de febrero Que ahora corresponde El turno Al que está ubicado El que estaría ubicado En la Estará ubicado En la privada Nuestras felicitaciones En consecuencia Al Ministerio De Obras Públicas La obra Inaugurada En el día de ayer Por el presidente Danilo Medina La remodelación Del hospital Darío Contreras Estuvo a cargo De la oficina De ingenieros Supervisores De obra Del estado La OISOE Nuestras felicitaciones A la OISOE Porque el presidente Danilo Medina Realizó Una visita Al hospital Darío Contreras Y al Percatarse La conocía Pero señores No es lo mismo No es lo mismo Pasar por el hospital Darío Contreras No es lo mismo Leer las reseñas Periodísticas De lo que Estaba ocurriendo En el hospital Darío Contreras Que adentrarse Un día Al hospital Darío Contreras Que usted sabe Que el estómago Se le descompone A cualquiera Al ver las realidades De los hospitales Públicos En la República Dominicana Entonces el presidente Realizó Una visita Sorpresa A este hospital Y pues Anunció Su reconstrucción La reconstrucción Se llevó A cabo En un tiempo Récords En un tiempo Eficiente Y estos trabajos Señores Se hicieron Se hicieron En forma Corrida Desde que se dio El primer Picasso Los trabajos Nunca se detuvieron No se detuvieron Ni sábado Ni se detuvieron Domingo Ni se detuvieron Tampoco En las celebraciones Navideñas El personal Fue estimulado Con pagos Y estímulos Extra Para poder Terminar Esta obra Que por eso Se produjeron Algunos Incidentes Que a veces Uno no sabe Cómo tratar Mejor a la gente Cómo tratar Mejor a la gente Porque en ninguna Obra En ninguna Obra Construida En la República Dominicana El personal Había recibido El trato Y los incentivos Que se ofrecieron En el hospital Darío Contreras Pero La gente Desde luego A más se le da Más Exige Y En algunos momentos Cuando hubo Algunas dilaciones De los pagos Extra Entonces Se presentaron Estos incidentes Y Ustedes Presenciaron Los trabajadores Haitianos Que En varias oportunidades Fueron Protagonizaron Estas acciones Incluso A alguien Y me parece Que eso es parte De la campaña Contra la República Dominicana Se les ocurrió Ponerles gorra A esos trabajadores De Promoción Al presidente Danilo Medina Pero todo eso Es Forma ¿No? Todo eso es forma Y todo es Eso es parte Del folclor Eso es parte Del colorido Eso es parte De la reseña Lo importante Lo importante Es que A partir De hoy Los dominicanos Tenemos Un nuevo Hospital Darío Contreras El hospital Darío Contreras Así Deteriorado Como estaba Así Como funcionaba Y operaba El hospital Darío Contreras Era el mejor Hospital Traumatológico De la República Dominicana Y Su personal Sobre todo Su personal Médico Ha Trabajado Durante Toda La vida Con Muchas Precariedades Pero Dando Todos sus Conocimientos Y la verdad Es que Ese hospital Hace milagros Y si Lo hacía En condiciones Tan Precarias De Trabajo Para el Personal Experimentado Que hay allí En donde Están Indiscutiblemente Los mejores Ortopedistas De la República Dominicana Pero allí También es que Se forma La principal Residencia De ortopedia En la República Dominicana Entonces Imagínense Como Un hospital Moderno Pues puede Ofrecer Estos servicios Yo he tenido La oportunidad De conocer El mejor Hospital Traumatológico Del mundo Y en lo que He presenciado En el hospital Darío Contreras Ese hospital En términos De la tecnología Que va A manejar En términos De las condiciones De su Infraestructura A lo que Se añade Desde luego La experiencia La De sus Médicos De sus Especialistas Es un hospital De Primera Es un hospital De primera Ahora Dignificado Ahora En condiciones De ofrecer Pues Un mejor Servicio A la sociedad Esa es una Inversión Esa es una Inversión En Que trata De compensar La gran Deuda social Que tiene Pues El País En La oferta De sus De sus servicios Y el presidente Danilo Medina En su discurso En su discurso Hacía el Énfasis En que Este hospital Era un hospital Que Debía estar Al servicio De los pobres Y Debe garantizar La asistencia A los que no tienen Nada ¿Qué estaba Expresando el presidente Danilo Medina? ¿Qué estaba Expresando? No es que Será un hospital Al servicio Exclusivo De los pobres Y los necesitados Porque yo le voy a decir algo Que a nadie le ocurra Un accidente De tránsito Que a nadie le ocurra Un accidente Pero si usted padece Un accidente No importa La clase social A la que usted Pertenezca Ojalá que lo lleven Al Darío Contrera Ojalá que lo lleven Al Darío Contrera Porque estoy seguro Que allí va a recibir Un servicio Que usted no lo encuentra En las mejores clínicas Privadas De la República Dominicana Ahora ¿Qué es lo que está Planteando el presidente Danilo Medina Cuando hace La advertencia En el énfasis De los pobres Es algo Que yo conozco Porque En otras oportunidades He tenido Ocasión De De compartir Ese criterio Con él De conversar Con él Desde hace años Que no es un criterio Que lo tiene Desde que Presidente de la República El presidente Danilo Medina Tiene sus reservas Sobre El sistema Autogestionario Este sistema Que Ha creado Hospitales Muy modernos Con inversiones Del Estado Pero que Como son Hospitales Autogestionarios Aunque estos Hospitales Hacen una gran Labor social El ingreso No es expedito El ingreso No es expedito Y estos Hospitales Entonces Cobran Cobran por los servicios Que brindan Y en casos Extremos Pues No lo cobran Pero La condición Es que los servicios Que brindan Esos hospitales Son servicios Que se pagan Danilo Medina Quiere el criterio De un hospital Público De un hospital Que le da Atención Al que No tiene Recursos Y no prioriza En eso Fíjense que Él advirtió Que Las ARS Tendrán que pagar El servicio Que brindan Entonces Está claro De que el servicio No es solo Para la gente Que se encuentre En condiciones De indigencia Sino que Ahí está Su priorización En En los pobres En los pobres Yo creo Que Eso refleja Eso refleja Una sensibilidad Social Del presidente Que no Tiene que ver Con coyunturas Esto no es un asunto Coyuntural De una Situación especial De un hombre Que busca Incrementos De una popularidad Que de por si Ya no tiene Hacia donde Expandirse Porque Danilo No tiene posibilidad De ser más popular De lo que De lo que ha sido Indiscutiblemente El presidente Más popular Que ha tenido El país En los últimos Tres periodos Entonces Eso no No se trata De eso Eso es un criterio Es un criterio Que él tiene Enraizado Y que le repito Que es un criterio Sobre el que Hemos intercambiado A lo largo De los años En lo que Hemos tenido Vínculos Yo Soy De un criterio Un tanto Distinto Comparto En cierta medida El criterio Que tiene El presidente Porque Sé que Refleja Su sensibilidad Social Sin embargo Yo tengo Otras preocupaciones Se la he externado A él Y se la he externado A todos los políticos Con los que he tenido La oportunidad De intercambiar Cuál es Cuál es mi visión Cuál es mi visión Yo creo Señores Que lo importante Que cuando La gente Busca un servicio Ese servicio Este Y ese servicio Sea de calidad Que por lo tanto Haya siempre Una garantía Del servicio Que lo primero Sea que la vida De la gente Se salve Sea con costo O sea sin costo Pero que la vida De la gente Se salve Y para que la vida De la gente Se salve El servicio Tiene que estar Y ser el servicio Apropiado El servicio Que la gente Necesita Entonces Apartándonos Del caso Del hospital Darío Contrera Que por cierto Lamentablemente Ahí lo que estamos Reflejando Es Lo que estamos Reflejando Es La falta Digamos De controles Que hay en la sociedad Dominicana El desorden Que hay en la sociedad Dominicana Porque Un hospital Traumatológico Como el hospital Darío Contreras No requeriría En un país Organizado Un peso Del estado Un hospital Como el Darío Contreras Puede ser Uno de los hospitales Más prósperos Del país En una sociedad Organizada Sin un peso Del estado Pero lamentablemente No es así Y el estado Tiene que intervenir Como ha intervenido En el hospital Darío Contreras Usted sabe Por qué ese hospital Puede funcionar Sin un peso Del estado Si nos proponemos Organizar de verdad Esta sociedad Porque ¿A quiénes A quiénes Le brinda Servicios El hospital Darío Contreras Le brinda Servicios Accidentados Fundamentalmente ¿Y dónde Se accidenta La gente La gente Se accidenta En vehículos La mayor parte De los casos En motores En motocicletas Pero Se supone Que En un país Organizado No debe andar Una sola motocicleta En la calle Sin un seguro Sin un seguro Y que La responsabilidad De un accidente Los costos De un accidente Tiene que cubrirlo El seguro Bueno A nosotros No es más fácil Buscar los cuartos Hacer la inversión Del estado Y no crear Un sistema Que permita Que cada quien Cumpla con su responsabilidad ¿Por qué? Porque si yo tengo Un estado de desorden En el que permito Que la gente Ande sin papeles En motocicleta Luego esa gente No tiene un seguro Entonces El estado Con dinero De los contribuyentes Tiene que brindarle Uno de los servicios Más costosos Que hay En salud Cuando Ese es un servicio Que la economía Dominicana Genera con qué pagarlo Y genera con qué pagar Ese servicio De calidad Pero Tenemos ese Inconveniente Hay miles y miles De motocicletas En la república Dominicana Que son Los principales Usuarios De los servicios De los hospitales Traumatológicos Principalmente El hospital Darío Contreras Que andan por ahí Sin seguro Sin seguro Y entonces ¿Quién lo paga? ¿Quién paga Cuando ellos accidentan? Lo paga el pueblo Pero no el pueblo Lo paga el contribuyente El contribuyente Que tiene que pagar Lo que tendrían Que estar pagando Las empresas aseguradoras De la república dominicana Que por otra parte Viven acumulando Sus beneficios Y entonces Esa es una realidad Que tampoco podemos Desconocer Hay otra realidad Hay otra realidad Que también Tenemos que valorarla Y Sabe el presidente Sabe todo el mundo Que ha sido mi posición ¿Cuál es la realidad Que tenemos que también Ponderar y valorar? Señores Aquí hay un componente De economía informal Que todos estamos De acuerdo Que no vamos a poder Tener una sociedad Organizada Si no cambiamos La composición De esa economía informal Si un 56% De la actividad Que se desarrolla En la república dominicana Es informal Esa actividad No contribuye Como debería Con el desarrollo Del país Porque evade Una gran parte De los impuestos Que debe pagar Entonces ¿Qué ocurre? Que de la única manera Que nosotros Pues podemos Estimular la economía Formal Es Privilegiando Es privilegiando Es Privilegiando Y prestigiando Prestigiando La economía formal Pero Somos una sociedad Contradictoria ¿Por qué? Porque queremos Dar un estado De bienestar Con Una carga Fiscal Que no permite Garantizar Ese estado De bienestar Entonces ¿Qué ocurre? Ahora hay una Contradición Señores Una persona Que se presenta A recibir Un servicio De salud Con un carnet De la empresa En la que trabaja Y una persona Que se presenta A servir Un servicio De salud Con un carnet Susidiado ¿Ustedes saben Cuál recibe Mejor servicio De salud En la República Dominicana? La persona Que va Con un carnet Susidiado ¿Por qué? Porque Cualquier Trabajador Que va A recibir Un servicio De salud En el régimen Contributivo Tiene Un límite De tres mil Pesos Para medicina Durante todo El año Y Todos los servicios Que va Y le presta Un especialista Él tiene Que pagar Una parte Para poderlo Recibir Pero resulta Que si usted Va con un carnet De El régimen Susidiado Eso no ocurre Eso no ocurre Entonces ¿Para qué carajo Yo tengo que trabajar En una empresa? ¿Para qué carajo Yo tengo que estar Estar trabajando Con sueldos bajos En una empresa? Si yo tengo Una sociedad Que por otra parte Me dice a mí Que yo sin trabajar En una empresa Consigo un carnet Porque no califico No tengo ingreso Y ese carnet Me da Mejores servicios De salud Que el que está Trabajando Entonces Dejemos los buenos servicios Que está recibiendo Hasta ahora Yo no quiero que Deterioren Los que están recibiendo Un servicio Por el régimen Susidiado Pero démosle Algún beneficio Adicional Al que lo está Pagando Al que está Trabajando ¿Por qué? Porque eso es lo que Me permite A mí Tener el estímulo Para decirle A los 10 empleados Que tengo Señores Vamos a formalizarnos Ustedes van a pagar algo Y yo voy a pagar algo También Pero Ahí ustedes van a tener Mejores beneficios Pero yo no puedo Manejar ese discurso Porque eso es mentira Cuando yo le dé el carnet De seguro Contributivo Él va a tener Menos servicios Que el que está En la calle Sin hacer nada Que el que está En la calle Sin empleo Él va a tener Un servicio Menor Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que Crean distorsiones Que nos llevan A cosas distintas A las que estamos Planteando En nuestra estrategia Nacional De desarrollo Entonces Saludo La inauguración De este hospital Y creo que Seguro es el que Tiene que pagar No es el gobierno Que tiene que pagar Como está ocurriendo Hasta ahora Por todo el que se atiende En el hospital Darío Contrano Es el seguro De esa persona Por lo tanto No debía permitirse Que ande sin seguro En la calle Eso no debería Permitirse Para no tener Que hacer cosas Como esa Bueno señores Nosotros tenemos Que Ir a los A los estudios Vamos a hacer Nuestra Nuestra primera Pausa Recordándole a todos Que estamos hoy En transmisión Especial Desde La dirección De aduanas Estamos En el nuevo Laboratorio Este laboratorio No funciona En el mismo edificio De la dirección General de aduanas Sino que está ubicado En la calle Carlos Sánchez Esquina López de Vegas Un edificio Moderno Que Tiene aquí Toda la tecnología Necesaria Para que A aduanas No le metan Gato poliebre Entonces Vamos A continuar En unos minutos Con otros Otros comentarios De actualidad Y después Estaremos Con el personal Y el director General de aduanas El licenciado Fernando Fernández A Mauricio Aibar Preparado Cambio y fuera No le metanas A ver No le metanas Gracias.